Hola, buenas tardes. Soy Manos Sánchez Bonasterio, profesor en Dirección de Marketing para el Mercado de China en la Universidad Autónoma de Barcelona, en ESADE y en la Universidad de Pekín, y al mismo tiempo presidente del ESADE China Europe Club, efectivamente en el Club de Marketing de Barcelona. Más de 12 años viviendo y trabajando en China en Dirección de Marketing, apoyando a grandes empresas, y lo más importante, un apasionado de Pemasters UAB, trabajando con los alumnos en diferentes masters, básicamente en las claves en la Dirección de Marketing para el Mercado de China, que básicamente, como vemos en aula, son la primera y la más importante, Let's Be Local, adaptación de los productos para satisfacer las necesidades del consumidor chino. Segunda y fundamental, ayudar a nuestros amigos chinos con marcas de prestigio y gran valor añadido a ganar cara o reconocimiento social a través del consumo de las marcas. Lo analizamos con detalle durante las clases. Tercer punto y fundamental, estrategia multicanal de marketing, utilizando lo mejor de Internet como medio virtual, y lo mejor, digamos, de las herramientas clásicas de marketing toda la vida como medios presenciales. Estrategia multicanal de marketing. Cuarto punto, Mobile Permission Marketing. Más de 1.100 millones de teléfonos móviles hoy en día en China, y por tanto, tremendo el potencial de poder llegar a cada cliente chino en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando Weixin o las diferentes herramientas en marketing móvil que utilizamos en China. Quinta tendencia, China es de China. Básicamente, quieres triunfar en China, trabaja China es de China. Dirígete al consumidor chino desde el país, entiende sus necesidades desde el país, dialoga con él desde el país, y llegado el momento de hablar de logística y supply chain, entregas locales, cuestiones de días, respecto a prácticamente tres meses, respecto al comercio internacional. La sexta gran tendencia en dirección de marketing en China, en la que trabajamos súper bien aquí en Pemasters UAB, nos habla de lo que es branding o adaptación de las marcas al idioma chino. En Coca-Cola, en China, nadie conoce Coca-Cola como Coca-Cola. Coke, ni siquiera eso. Coca-Cola. Muchas bocas muy felices. Fantástica adaptación de los valores de la marca Coca-Cola al milenario uso de la cultura y el idioma chino. Séptima tendencia, precios minimax en China. El número 8 en China es FATANG, progreso. Inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Año. Efectivamente nos hablan del 2008. Mes. Agosto, 2008. Día. El día 8. Hora. Las 8. Minuto. 8.08. Personas haciendo la inauguración. 8.888. ¿Y por qué tanto 8? Una razón puramente cultural. El número 8 en China significa FATANG, que tradujido, digamos, a nuestro código occidental es progreso, éxito a través de este idioma. Esto, evidentemente, se traduce, sumarizando, en políticas de marketing que, adaptado a lo que es la pirámide social china y la capacidad de compra de cada segmento de la población, llegado el momento de elegir un precio acorde a estas necesidades y capacidad de compra, utilizar el número 8 como sinónimo de fortuna ayuda mucho en ese guiño cultural hacia el mercado. Octavo y último punto, experiencia green entre los consumidores chinos. El entorno medioambiental de China es el que es, fruto de lo que es, efectivamente, su rol también como fábrica del mundo. Esto hace que en una sociedad armoniosa y pacífica y fantástica como es la sociedad de China, exista, entre nuestros amigos chinos, una gran vocación por consumir productos saludables. Esto, sin lugar a dudas, da una tremenda oportunidad a la dieta mediterránea. Dieta mediterránea que acerca a los consumidores chines, lo mejor de Occidente, pero ayudándoles a ganar claridad de vida. Como decimos en China, Os esperamos en P-Masters UAB y es un honor ser al profesor vuestro, queridos compañeros y alumnos. Chao, 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 chao.